Fonda ya ha estado modificando y agregando algunas cuantas cosas interesantes dentro de los archivos, de hecho si se han dado cuenta en estos días y con la llegada de la última actualización, se ha dado a conocer información importante de lo que sería el nuevo evento que tendremos disponible, de lo que podría ser un teaser para la temporada 2 del capítulo 5, y bueno en esta ocasión nos estaremos concentrando principalmente en lo que sería la llegada o el regreso de uno de los personajes más importantes, como en esta ocasión sería Midas. Y es que de acuerdo a lo que se ha comentado y a lo que se ha descubierto, parece que a lo largo de las actualizaciones de este capítulo 5, Fonda ya ha estado modificando bastantes cosas relacionadas con Midas, la primera de ellas y como ya lo comentamos hace algunas cuantas semanas, sería la llegada de un nuevo modo de juego, específicamente lo que se pudo ver en ese momento es que Fonda ya estaba trabajando en la llegada de una nueva versión, de lo que sería el modo de juego del suelo Slava, hasta este momento todavía no se sabe al 100% como podría ser esta nueva versión, ya que lo único que se encontró dentro de los archivos es que Fonda y modificó algunos cuantos nombres, básicamente pasamos de que este modo únicamente se llamara el suelo Slava, ahora tener un nombre un tanto más diferente ya que sería Midas presenta el suelo Slava. Lo interesante de estos teasers o de estas referencias es que dentro de los archivos no es el único lugar donde las podemos encontrar, en algún momento ya estuvimos hablando que en el mapa de este capítulo 5, podemos encontrar bastantes referencias a lo que fue la temporada 2 de capítulo 2, específicamente tenemos una especie de casa en una de las orillas del mapa, que si se dan cuenta en la parte de arriba se puede encontrar una pequeña referencia a lo que muchos han comentado, podría ser una especie de silla de Midas, en otras ubicaciones en el mapa se puede encontrar un cuadro o una foto de lo que sería la agencia, así como también tenemos algunas cuantas referencias a Tenetina, con toda esta información que se pudo obtener en ese momento es que nuevamente se empezaron a crear las teorías sobre el regreso de Midas después de tanto tiempo o después de tantos años, como ya les estuve comentando al inicio de este video con la actualización 28.10, Forney agregó y modificó algunas cuantas cosas interesantes que parece que el regreso de Midas cada vez está más cerca, específicamente lo que se ha dado a conocer es que por alguna u otra razón, Forney actualizó tanto el arco de Tenetina así como también su fusil de tambor de Jules, para que tengan nuevas animaciones que seguramente se van a estar utilizando en algún futuro, hay que recordar que estas dos armas también estuvieron disponibles como parte de la temporada 4 del capítulo 4, todo lo que en ese momento estas las podíamos encontrar directamente en las bóvedas que estaban repartidas alrededor del mapa, ahora como pueden ver Forney nuevamente las actualizó seguramente para utilizarlas en algún tanto más diferente, lo interesante de todo esto es que dentro de los archivos podemos encontrar otra referencia más a lo que sería Midas, lo que han comentado algunos cuantos filtradores es que con la última actualización se agregó un nuevo nombre que sería Midas Yate, parece que este nombre en código sería utilizado más adelante para una ubicación, en el mapa del capítulo 5 hay que recordar que ya podemos encontrar un yate, sin embargo en esta ocasión este no pertenece a Midas, de acuerdo a la información que se ha podido obtener y a lo que poco a poco se ha podido investigar, parece que este yate pertenecería a otra de las versiones de Midas que en esta ocasión sería Marigold junto a uno de los equipos de este capítulo 5 como sería la sociedad, este yate como se pueden dar cuenta tiene algunas cuantas diferencias interesantes al que se pudo encontrar directamente en la temporada 2 del capítulo 2, una de las diferencias más claras que podemos encontrar es que el yate del capítulo 5 sería principalmente de color negro, y el yate que se podía encontrar en el capítulo 2 en esta ocasión sería de color blanco, así que como pueden ver con esta última actualización se agregaron más referencias o más teasers a lo que podría ser el regreso de Midas después de tantos años, de hecho si hacemos un resumen bastante rápido dentro de los archivos podemos encontrar un modo de juego que de momento llevaría por nombre Midas presente el suelo es lava, podemos encontrar un nuevo punto de referencia que sería el yate de Midas, el arma de Jules y de Tenetina también fueron actualizadas para tener nuevas animaciones y bueno, tampoco hay que olvidar todas las referencias que se pueden encontrar en el mapa de este capítulo 5, después de tantas teorías y después de tantos años en los que se ha comentado el posible regreso de Midas, parece que ahora estamos bastante cerca de que suceda, de momento todavía no se sabe o no estamos al 100% seguros de para qué se estaría utilizando todo esto, tanto puede ser para el modo de juego de Midas presenta el suelo es lava, así como también podría ser para un mini evento o un evento que Fortnite esté preparando que seguramente llegaría en algún futuro, algunas personas en la comunidad también han comentado que existe la posibilidad de que todo esto lo podamos ver como parte de la temporada 2 del capítulo 5, tal vez no sería la temática principal de esa temporada pero si podría ser una especie de mini evento o evento, todo esto obviamente ya lo estaremos descubriendo con el paso del tiempo pero como se pueden dar cuenta, han habido bastantes actualizaciones y bastantes referencias a lo que podría ser por fin el regreso de Midas, ya veremos si sería para un modo de juego, para un mini evento, únicamente para una ubicación en este capítulo 5 o puede ser que Fortnite esté preparando algún tanto más diferente, con el paso de las actualizaciones ya estaremos descubriendo qué es lo que pasa ya que puede ser que se agreguen o se modifiquen algunos cuantos archivos relacionados con este tema, Y bueno pasando con otro tema importante como sería la historia en esta temporada 1 del capítulo 5, en este primer mes y como seguramente ya todos saben una de las cosas en las que principalmente nos hemos concentrado es en el rescate o la desaparición de Bananín, de hecho a lo largo de las últimas semanas han salido bastantes teorías que de hecho algunas son bastante interesantes, en algún momento incluso relacionaban lo que sería la desaparición de Bananín con lo que podría ser el regreso de Midas, lo interesante o importante de todo esto es que si se han dado cuenta como tal Fortnite no nos ha dado a conocer mucha información, toda la información y todas las teorías que han ido poco a poco saliendo se han creado a partir directamente de lo que se puede ver en el trailer inicial de esta nueva temporada, así como también por lo que se ha podido descubrir como parte de las pantallas de carga, fuera de esto no hemos tenido algunos cuantos audios o misiones como si se ha podido ver directamente en algunas otras temporadas, para buena noticia de todos y de acuerdo a lo que han comentado algunos cuantos filtradores parece que por fin vamos a tener misiones 100% enfocadas en esta historia, en esta ocasión parece que vamos a tener un total de 3 fases o 3 partes diferentes que de hecho dentro de los archivos ya se puede encontrar la primera, para estas primeras misiones que serían un total de 6 principalmente nos vamos a estar concentrando en colocar algunos cuantos carteles de desaparecido, obviamente en este cartel principalmente vamos a poder encontrar a Bananin que de hecho con cada una de las misiones que completemos vamos a poder conseguir un total de 15.000 de experiencia, parece y de acuerdo a algunos cuantos filtradores que más adelante vamos a tener un nuevo tipo de misión que de hecho nos comenta que necesitamos derribar a la sociedad para rescatar a Bananin, estas misiones yo creo que van a estar disponibles para la parte final de esta historia, después de algunas cuantas semanas de espera parece que por fin vamos a tener un enfrentamiento entre lo que sería directamente la sociedad con el grupo del agente Jonesy el cual llevaría por nombre contra cultura, puede ser que este enfrentamiento únicamente lo veamos como parte de estas misiones o puede ser que tengamos algo un tanto más interesante, creo que una de las cosas que más nos interesa de la historia es conocer al 100% qué es lo que está pasando con este capítulo 5, después del evento Big Bang y como seguramente nos ha pasado a todos tenemos más dudas que respuestas que bueno esperemos que con este tipo de misiones poco a poco se vayan resolviendo algunas cuantas dudas y obviamente nos dejen algo más de información de lo que esperamos para las próximas temporadas, estas misiones también nos van a funcionar para conocer un poco más del rumbo que se va a tomar en la historia a lo largo de este capítulo 5, algo que nos hemos dado cuenta con el paso de las temporadas es que la historia como parte del Battle Royale cada vez va quedando un poco más de lado, esto creo que quedó bastante claro con el evento Big Bang que más que ser una parte de la historia funcionó más como el anuncio del capítulo 5, esperemos que las misiones de Bananí nos den a conocer un poco más de información de lo que verdaderamente va a estar pasando esta temporada y que entendamos un poco más de lo que podría llegar a pasar en algún futuro, tal vez para la temporada 2 o tal vez a lo largo de todo este capítulo 5, hay que recordar que con la salida de Donald Mustard este tema en específico seguramente funcione de una manera un tanto más diferente, así que pues prácticamente esto es todo lo que teníamos que comentar en este video que como pueden ver dentro de los archivos hay información bastante importante, en este video principalmente hablamos de lo que podría ser el regreso de Midas para la nueva temporada o para un modo de juego en específico, así como también estamos hablando de lo que serían las nuevas misiones de Bananí con las que seguramente tengamos un poco más de información en este tema de la historia, no se preocupen que en cuanto se da a conocer alguna filtración importante o algo más de información de estos temas o de algunos otros, ya lo estaremos comentando más a detalle en otro video, y bueno pues eso fue todo por este video, si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.